Segundo acto, bienvenida, bienvenido, si no has visto el primer acto aún, entra a www.quebuena.com.mx Dale doble clic a los hijos de la mañana y vas a encontrar tu horóscopo estelar más, plus, más el video con el resumen semanal y para que me veas y me conozcas, ¿verdad? Voy contigo Leo, distractores, cuidado, hay gente que siempre te quiere hacer creer algo que no es para llevarte por el camino equivocado, ojo en quien confías, la confianza se gana y la persona que quiere tu confianza tiene que ganársela y merecerla, por supuesto, y te encargo mucho, ¿verdad? Me voy contigo Virgo, tu planeta regente está directo, ¿qué significa esto? Que tú estás directo a nuevas oportunidades, que tú estás avanzando, que tú estás creciendo, que tú estás aprendiendo y a mí me encanta que utilices todo ese encanto, todo ese poder para lograr lo que quieres. Me voy contigo Libra, es una semana de mucha proyección, todo lo que tú quieras proyectar, negocio, trabajo, abundancia, yo quiero que tú proyectes tus deseos en tu pantalla mental para llevarla a la materia sin formar para que puedas traerlo a la realidad y de esa manera lograr éxitos maravillosos y extraordinarios, mi querido Libra, piensa, desea, siente, ese es el secreto, y la llave para que puedas lograr todo lo que quieras. Escorpión, mucha luz, mucha luz en tu camino, si tú eres una persona que duerme mucho, tu cuerpo se regenera, si tú eres una persona que duerme poco, tu cuerpo batalla para regenerar, entonces todo escorpiano que tenga problemas con el sueño, yo le recomiendo tomar melatolina natural para que pueda de esta manera recuperar su regeneración celular, porque es muy importante para el escorpio dormir por piedad, duerman escorpionos, eso les va a ayudar con su salud. Si tú te has perdido primero o segundo acto, entra a www.quebuena.com.mx de esta manera vas a darle doble clic a los higos de la mañana y vas a encontrar tu horóscopo estelar, el audio y tu video del resumen semanal, por supuesto. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños, sígueme en Instagram como elpríncipe2017, sígueme en mi canal de YouTube como elpríncipe de los sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!